bien gente bienvenidos a una vez más acuerada que en place aquí vamos a continuar con de suffering tais that bind los lazos que unen y al 2 y vamos a averiguar muchas cosas más interesantes del personaje que tal vez en el primer juego no logramos unizar pero ya aquí en lo que es ofrendos un poco más en la psyche de torque en esto porque está ahí que lo que pasó y nuevos enemigos que son muy interesantes y parte de la historia o podríamos decir leyendas urbanas de lo que es baltimore que son algunos de estos lugares son conocen por un poquito su violencia verdad y más perdón me existe con alguna cosa no sé si equivoco no pero también lo que me gusta mucho este videojuego es que también dibuja una realidad que también son la violencia no sólo en las calles sino que también en las prisiones un reflejo corto de lo que es una triste realidad vamos a darle a cumplir original y has píndete lo que no vamos a ver porque vamos a elegir moralidad buena que eso se trata vamos a elegir buena moralidad y vamos a empezar desde cero así yo creo que tiene un grado ahí no me acuerdo bueno ya no vamos a empezar de cero empezamos donde 5 años atrás en la corrección al de báltimo red nacional del bs de báltimo red por sureste al este lo que lo que black mohar de afu con pico fight coach de naceros las apachos bullies en surprise the police walk right in some one tip no coincidencia tuve black moh was all over there black moh is that color significa problemas en Los presos están yendo. Están señalando para que se vayan. No había problemas. Por primera vez escuchamos la voz de Tork en este juego. Porque en el primero nunca hablaba. Hasta hoy. Hasta hoy en día. Hasta la segunda. Escuchamos la verdadera voz de Tork. No hablaba. Ponía. Oh boy. Whatever, my man. Shoot, I'll help you bury that motherfucker. Somebody needs to learn his place. What's that you're gonna do, boy? Yeah, that's right. I'm a last-minute entry. And now I'm playing this game. Blackmore owns Eastern now. Particularly you two. Ain't a living soul that owns Tork. He ain't no slave, and neither am I. Bluster is the tool of the sucker player. You shut your mouth when we talk to you. Learn some respect. You're the only one even letting him play this game. Without you, he's nothing. When you get an order from Blackmore, you will follow it without question. Now you're gonna play on my team. You may be tough, but I'm smart. And smart always wins. Blackmore's got his hooks in this place. And now, they're in both of you. Why do you think Carmen left you? Weren't enough of a player for her. And if you don't do what Blackmore says, your precious little boys may not make it to junior high. Fuck all y'all. Ain't no way in the world. Game's over. Finish these losers. Oh. Yes. Four against two. No, no. They're armed. They're armed. Saved by the... Alarm. Look at that. Oh boy. They're shooting. Well done. Oh boy. Oh boy. We all been dreaming. Down there. Endless. ¡Ouuhhh! ¡Ey firing on us! ¡No j- ¡Los live rounds! ¡Look what we have here! ¡You and Blackmoor act like you own Easter! ¡You probably caused this! ¡Oh, no, 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 no! ¡Riots are chaos! ¡Casualties are expected! ¡Not my man Tort! ¡You want Blackmoor! ¡Blooper! ¡Yee-haw! ¡Who's on top and who's on bottom now, motherfucker! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tres unidos! ¡Bruh! Oh, está cerrado. ¡Vamos! 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 ¿Qué es el sonido? Es el CO que viene Es maldito inconveniente Vamos a tener un problema, estoy fuera ¿Por qué me dejan morir? He found this time And when the time comes Everything we think know Was wrong And the suffering we all feel inside Will show itself to the raided people Este es uno de los voces simpáticos, tienen su historia, muy originales por cierto, me gustan, ay no, ay pero yo había entendido, bueno no importa, aquí va a ser dos cosas diferentes, vamos a tener siempre a la disposición dos tipos de armas, que vamos a tener que saber qué tipo de armas llevar en todo el pueblo, esa es la única diferencia y también que ya no llevamos las botellitas con nosotros ¡Venga vamos, joder cuma vengan, vamos a abrir la mano, ¡enkid del mes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, esto otra vez Casi listo, desgraciado Sinemática, cargarme Ah, no era, ni mentira Ay, Dios Por la familia No más Es como una ciencia misteriosa, Torque Porque donde quiera que se muestre Aparecen esos monstruos Poderes tendrá este main No, no sé Está relacionado Sí sabemos dos cosas Que Torque fue huérfano Y que creó No, no les puedo decir todavía Pero sí era huérfano Él no tuvo una figura paterna Pues aquí ya comenzamos Donde quedamos Y a presente que escapamos Claro Claro Esta va a ser La combinación Porque No sé si hay algo El tipo va a estar vivo Si hubiera sido el final malo Lo que hicimos en el primer juego Es que hubiera muerto Pero como hicimos el bueno ¿Verdad? 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 I have to keep this inmate secure Don't worry He isn't going anywhere Oh, ok Hey, what kind of rifle is that? I don't think I've seen that This way We have a place you can get warm Just up here Ok Ok Hola, gente La muerte Mis hijos Mi familia ¿Qué es la situación? No importa Solo tenemos que entrar A$AP Este hombre es el primer ¿Verdad? ¿Eso? Positivo Jordan's waiting for him With me One, two, three Left Dice que yo soy el Prime Prime, ¿qué? He's coming too Latter Jordan want him awake anyway That'll be some first day Shut it Aquí soy No, shit You were on that company up in Laos I can either confirm Nor deny Es que soy como atada Man Camilla That was one mother I am a shitty swamp from Hale I say I go to the unit I dealt the unit To observation I have to get I was waiting for you Help me Carding Island is for work This is going to take a while As long as the money's green And the animals lie A is the prime target At Jordan City Required special attention Is no threat now It's going to appear Like We have all We have specials We have specials All Of some way Alright You can see those fat fucking fags With the rats in them The shape charge took them out Okay ¿Cuántos espéciles podrán traer? ¿Escéciles? ¿Pero supuestamente traer a los espéciles? Pero estos monstruos son reales. Es a lo que yo me refiero. Sí son reales, no son una imaginación de Thor. Los monstruos sí son reales. Tiene tíos como una de sus jaulas de daras. Con tenedores. Tu comité oficial de bienvenida será aquí en un minuto. En un minuto. Ella no quiere hablar con ellos. No sé si está grabando. Lo que pasa es que se me olvidó. Espérate conmigo. ¿Quién de esos neanderthals deslizó la bola? No sé. Las luces salieron. ¿Quién puede decirme algo que no es doloramente obvio? Jordan, tenemos que extratar a ti ASAP. Parece prudente. Todos están conmigo excepto a ti. Estás conmigo. Estás fuera de la puerta. Y tenemos que salir ASAP. ASAP. Asunas posible. Así que os van a poner ASAP. ASUNAS POSIBLE. Cuando se les ponen ASAP. ASUNAS POSIBLE. Rápidamente para mañana y para allí. Era para allí. No para hoy. Para allí. A ponerle. y los criaturas que estamos viendo al parecer se llaman malpactos por fin ya tengo zapatos ya no ando descalzo en chanclas ni chanclas me necesito armas yo lo voy a matar tranquilo no hay poco lo que quiero es escapar me voy a matar si no no pero es suficiente Ok Espérate Y esto No ven eso Dejen de jugar con mi hermano So pretty O sea So pretty So pretty Please no Oh 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 I'm like a black cat I have all the problems If you want to go death and destruction I can't I can't I can't Oh Hey man No 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 I I I I I ¡DADDY! Oh no. ¿Qué le llaman The Creeper? La mayoría de él es bastante... ¿No? 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 No... No... ¿Está bien? 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 ¿Por favor? ¡No más! ¡Papá! ¿STAY? No, pero ¿está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tienes que seras Tienes que seras Tienes que seras Tienes que seras Oh T Recuerdo estar tan feliz de lo que estés haciendo con los chicos Y creo que sé quien lo llevó todo de nosotros Bueno T Este es el lugar Es en tu clóset Abrelo y ve lo que encuentras Papeles Ok, carta de ma... Vamos a divorciarnos porque la verdad es que no eres un buen padre La letra de el mejor amigo de Thor, que es Miles, el marinito que conocimos anteriormente La letra de ti, todo esto, tal vez que estás listo, he encontrado esto, esto que necesitas ver ¿Sabes lo que he aprendido de esto, Ti? ¿Sabes? Blackmore dijo que te iba a matar y ¿qué haces? Nada Los hombres se llaman el colonel por una razón, porque seguimos sus órdenes Y no hiciste nada Debería haber matado a nosotros mismos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, stop! ¡No, no! No, que era mi culpa Tracado es mi culpa No, 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 no No, 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 no Si es mas ¡Anda es donde warga el rato ちwooo estás cortando hierna! Esto esيل De hecho, no, no indagitais No, no, no. That fool tried to play me? Think it's too good for my game? Too bad for him, I'm the one who writes the rules. I'm going to show him what his life can be like alone. Don't need to be subtle about it. A fiend of many names. Certainly his moniker, the Colonel, is evocative, but personally, I prefer the name he more commonly uses. Blackmore. More black than what, might I ask? More black than even you. So it would seem. I don't know what the best is to kill you. What did he do? Okay, let's go. Where are you? Jesus, what did he do to her? I don't know. I'm going to be sick. You're going to get the needle for this one, you sick son of a bitch. Where did they get me? They were hurt. Get the hell out of there! Yes. Is impossible! Get the kid! Army, do I have to take a bath? I got your son! They killed my son! me dieron a mi mujer me dieron a mi mujer vamos para afuera la comida ha sido reverente a morir así que los alimentó con la única carne que tenía disponible sólo él podría saber que podría vivir con la decisión que hizo esto es una historia también no interesa ok podemos matarlos pero obviamente no me he jesús whatever you want your brother will let us see so it looks like you're locked and come up show no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Por lo menos tenemos zapatos Sí Al agua no, me ahogo Ya que estoy, estoy ¿Quién? El tiempo de justicia mi hermano Quiero terminar de aprender Esto da una llegada de momentos dificil Cuando nos ocupamos dinero Mi madre nos dijo una historia De las criaturas llamadas gorges De que por la ciudad de espíritu No es todo lo que hemos tenido Algo de soaiedad Lo que está tan caliente Lo que hoy no nos dedicó Solo lo que nos SENTIVE Solo lo que estábamos Lo que muy feliz esta vio, por favor este mea sure es funny oh my god oh my god it's me maury we trusted you we all got murdered help with this cargis i don't think now cargis no one here there's no one here could my brothers not have made it i must wait for my brothers i know you have someone you yourself are looking for brother talk you go should you need by any means necessary i will be safe here salam aleikum talk i will be safe here i will be safe here ahhhhhhhhhhhhh desgraciado this means something here is something good oh i trust you are done wasting your time with that self important zealot there are larger problems at hand at the grand theater that magnificent temple of the arts i will help you to get inside get what you need now stop wasting my valuable time ok torquillo no es tan bueno tampoco y pues ya terminas de ver el tim por mi ese ciudadano oh los dos no son tan insoportables como los otros insoportables como los otros no son tan insoportables como los otros Ah, no sé. ¿Qué más? ¿Es por aquí o qué? ¿Me suena? ¿Es que yo enteraba o no? ¿Es que sí? Ahí está Every time I tried to show you the right path, he gave you his map, with all the shortcuts I tried to tell you, there was no easy way I hope you listened a little I'm taking an easy way, okay Let's go Oh, that's a tough one, that's a powerful force I'm going to get to the right path Yeah Hmm, come I'm here Nice, nice No, 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 no. No, 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 no. Yo, man, take this. Hope it helps you. Sorry, man. You a little too crazy to get up in here with us. Can't take no chances, man. Don't want you attracting no more of those things. You are sadly mistaken. Jesus, where the fuck they are saying? Your kind cannot hide from the law from the righteous from me. Oh, fuck, fuck, help me! Oh. No trajes nadie algraciado. Ok, ya Ah, bueno Bueno, quítese de aquí Y se callan los hijos antes que pierda yo la pasión Este espacio Dios Y tu mamá también, desgraciado No Dos Ahora aquí Mira los postercillos Cabeceño Eran los granados Don't ask why or when or how Because no one knows But know this They're everywhere I'm going to die I'm going to die No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.